Escuchen nuestra voz, que en este campo escuchen nuestra voz, que todos digan murmuren y cometer, que esta hasta la moral de la batalla de uno un, que esta hasta la moral de la batalla de uno un, por siempre destacamos, que en cualquier situación, que hacía el alentamiento y el hombre de los hombres, que hacía el alentamiento y lo hombre...